La Fiesta de Graduación El que los escogió Y se fue Soy un poeta de la música Un cantautor Un trovador urbano El cual la vida le ha enseñado a andar De calle en calle, de bar en bar Llevando su música para poder sobrevivir En este momento He arribado a este recinto Universitario tan hermoso Para mostrarle mi talento A cambio de cualquier ayuda metálica O sea, money Plata Este tipo, la caña lo tiene loco Ay, pobrecito Pero vamos a darle la oportunidad de que nos cante Y le damos alguito Pero bueno, ¿qué te pasa, mi Catira? ¿Tú no ves que este tipo es un desadaptado? Míralo, míralo, míralo El tipo está ahí... ¡Mira! El mismo apíteto le dijeron a Michael Jackson Y mira dónde llegó A ser el rey del pop Bueno, este tipo de pana es un idiota Está mal Ay, no, por favor, muchachos Vamos a darle una oportunidad Vamos a ver que nos cante algo, ¿sí? Ajá, por favor Esta canción es de mi propia inspiración Se llama El Soquete No es con ustedes Con ninguno de ustedes Es de Jerry Rivera, mejor dicho Dice sí Será por El Soquete conquistó Será por El Soquete enamoró ¿Viste? Será por El Soquete conquistó Y El Soquete enamoró ¿Qué tal? ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Vieron, vieron! ¡Eugenio! ¡Eugenio! ¡No, Connie! ¡Eugenio no! ¡Eugenio no! ¡Eugenio no! ¡Qué genio va a estar haciendo ese loco, Vale! ¡Tú estás loca, chica! ¿Tú no ves que este tipo lo que puede hacer Es arruinar una fiesta de graduación? Y además, no podemos pelear entre nosotros Mira, vámonos con una agencia de festejo Y así solucionamos todo Yo me voy Sí, sí, pero Vámonos, vámonos No, no, vámonos No, no, tú, 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 tú Tú, 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 tú Mira, pero ya va Pero ¿por qué no me contratan? Mira, traigo una cosa Nosotros vamos a contratar a ti Cuando la reina de la playa Sea morada ¿Oíste? ¡Tú te lo pierdes, oíste! Y todos sus amigos universitarios Se lo pierden Y no te digo más nada Porque existe una canción Casualmente Donde dicen que la arena de playa Es morada ¿Se le canta esa Lani Hall? Algo así se llama, ¿aíste? Solo tú Mi cuerpo Tú Mi mañana Tú Estar enamorada ¡Sí! ¡Sí! Estar enamorada ¡Ay! Te escogí a ti Bueno, para él Yo estaba en la universidad Te sigo escogiendo ¿Tú? ¡Ay! Mándame tu dirección Para ahí te escogí Y ustedes Lo que quieren que le haga La verbena final En su colegio Escriban para escogerlo Recuerden Soy con él El que los escogió Y Se Fue Se Saco tú Mi cuerpo Tú Mi mañana Tú Estar enamorada ¡Ay! ¡Sí!